Amigos, hoy es 30 de noviembre. Me acabo de dar un baño, me acabo de secar el cabello para usar mi nueva plancha que compramos el día de ayer. Ahí la tengo. Nada más me quiero arreglar primero la carita para que nada más tener el pelo listo y vámonos por el muñeco. Y me dijo mi amiga Uffe que tal vez me alcanza la salida para que vayamos a ver cositas de navidad. Ahora, porque en esta ocasión, en este año, vamos a ver si ahora sí puedo hacerles el dichoso vlogmas que siempre estoy tratándoles de hacer allá en Israel. Pero pues como ven que allá es muy difícil encontrar cosas de navidad, es casi imposible hacer un vlogmas. Entonces aquí hay demasiadas cosas en México, demasiados lugares donde venden arbolitos, decoraciones navideñas, árboles de navidad y todo eso. Entonces vamos a aprovechar que estoy aquí en México y voy a grabarles vlogmas para todos los que les gustan esos videos navideños. Entonces, por eso me estoy arreglando ahorita desde temprano. No me he podido arreglar las uñas, amigos. Desde que llegué en la mañana de dejar a Ethan me puse a editar el vlog que subí. Y ya no hice nada más. Solamente me metí a bañar. Puse a cargar mi enchinador eléctrico que ya no lo suelto para nada y cuando se descarga yo sufro, amigos. Porque tengo el otro, pero este como que no me deja las pestañas igual. Como que este me las levanto, pero se me vuelven a caer otra vez. Y con este, pues sí funciona bastante bien. Así que se los recomiendo. No sale muy caro, sale como 50 pesos en Shein. Entonces, si lo quieren probar, pruébenlo. Pero ahorita también estoy usando este rubor que me gustó mucho, que es de la marca de Shein. Ya ven que me pidió un montón de maquillaje. Y este, y en especial el primer de esa marca, están buenísimos. Ahorita me lo puse. Nada más que, ya saben, siempre el maquillaje corriendo para alcanzar a hacer todo. Maquillaje rápido. No lo hagan como yo, amigas. Yo nada más lo hago, me digo, me maquillo. Nada más para verme un poquito más decente. A ver, vamos a hacer esto rápido. Y me pongo un poquito en la nariz. A ver, listo, aquí está. También tengo que comprarme un nuevo lápiz. Este es de Maybelline. Nada más que miren, ya fue el lápiz. Me lo acabo bien rápido. Aparte que trae una cosita de nada. O sea, no te dura nada este. ¿Recuerdan cuándo me lo compré? Creo que hace dos meses o menos. Hace como un mes me lo compré y ya. Ya se me acabó. Ahí está. Ahí está. Y vamos a poner este. Listo. Al final compré esta plancha igual de la misma marca de la que tenía. Esta es Gamma Italy y es la Dual Plates que tiene un plato de cerámica y el otro es de titanio. Y esta costó dos mil setecientos cerrados. Era como la mejorcita que vi. Y me llamó la atención que tiene dos diferentes placas. Entonces vamos a ver qué tal queda el cabello. Es más, vamos a abrirla. Me querían vender ahí en Liverpool, en la tienda, un seguro para la plancha. Que si se cae y que no sé qué. Pero pues para qué en seguro. Seguro de tres años. Yo no sé si en tres años voy a seguir aquí. Entonces le dije que no. Viene así. Miren, ahí están las placas. Vamos a prenderla. Miren, ahí están las placas. Ya recogí a Eden de la escuelita. Estoy aquí sentadita en el carito y pasamos a la tienda de Walmart. Porque ya pusieron mucho más, muchas más cosas de Navidad. Entonces lo quise traer para que no se pierda todo lo que venden aquí. Porque ahí en Israel no encontrábamos demasiadas cosas. Ah, el que quiere una va. Es que hay un montón de borreguitos aquí, amigos. Miren. ¿De qué color quieres va? ¿Café? Ten. Ay, qué bonita. A ver, vamos a descubrir qué más cosas encontramos. Estoy pensando que tal vez le pongo a Eden un árbol chiquito. Porque ya saben que están haciendo lo de la construcción en la casa. Y pues no hay espacio. Mami, mira. ¿Dónde poner el árbol chiquito? Como saben, yo siempre trato de poner un arbolito, aunque sea chiquito de Navidad, en la casa. Entonces, a ver si le pongo un arbolito. ¿Te pongo un arbolito chiquito en la casa? No sabe. Cri, cri, cri. Bueno, vamos a ver las cosas de Navidad. Miren, estos son para el arbolito. Guay, cuántas cositas. ¿Estas qué son? Son muy padres. Vamos a ver por acá. Ay, miren, todo está como por colores. De este lado por acá, todo está como cafecito. ¡Mira, mi amor! ¡Mira! ¡Ese está bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, hay cositas bien padres! Miren, de este lado ya vi los arbolitos. Incluso, ahí veo un arbolito que ya trae las luces integradas. Está muy grande. ¡Ay, mira, amor! Si te pongo un arbolito así chiquito como tú. ¡Mira! ¿Tiene este arbolito chiquito? Quiero este, mami. Quiero este. Este es la pana. Ah, ¿quieres campanas? ¿Para qué quieres las campanas? Este. Ah, ¿quieres campanas para estar tocando? Ay, mami, quiero este a pana. Pero no suenan, mi amor. Mira. ¿Ves? No suenan. Es que piensa que suenan. Porque mi abuelita le prestó una campana que hace mucho ruido y él se emociona. Piensa que van a tocar también. Vamos a ver qué más encontramos. Pues ya están las cajitas para poner los regalos. Y como les digo, ya venden los arbolitos. A ver, ¿cuánto cuesta este arbolito? Este, $1,249. Un arbolito blanco. ¿De qué color les gusta más poner su árbol? ¿Blanco, verde o escarchado? Miren, aquí hay chiquitos. Mira, mi amor. Mira. Mira este chiquito arbolito. Este es un arbolito. ¿Cómo podemos llevar este chiquito? Yo, 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 yo. Yo, este. ¿Ete o este? Este. Este chiquito. Miren este. Ya nada más para que te pongas los ojos. Me lo voy a tratar de poner. Espérenme. ¿Qué no puedo? Me siento más como ladrona. Esto de acá no me queda. Mami. Mira. Oh, oh, oh. Este es más como un Santa Claus asaltante o algo así. Ah, mami. A ver tú. Santa Eden. ¿Cómo haces? Oh, oh, oh. Mira, quieres verte. Aquí hay almohaditas adornadas. Esta cuesta $279. Miren qué bonita. Acá abajo hay muñequitos por $499. Qué bonito. Una almohada. Miren, y acá arriba hay como orejitas. A ver, vamos a ver esta. Como que siento que Eden no se quita su este sombrero de Navidad. A ver. Y estas de acá tienen luces, parece que brillan. Mira, mi amor. ¿Cómo se ve, mami? ¿Bien? Yo quiero este de mi blanqueta. Yo quiero la bolqueta. Papá. Mami, quiero este. Este. Pero no sé de dónde prende. No dice. Mami, este quiero, mami. ¿Cuál, mi amor? Este. No sabe de dónde. Ah, ya miren. Qué padre. Bueno, amigos, parece que cuando uno está grabando se dejan venir todos los de seguridad, porque nada más nos andan rodeando todos los de seguridad. Pero pues no te voy a decir nada porque estás grabando con tu teléfono. Te vas a caer, mi amor. Estoy comprando ahora ya cositas que se acabaron. Se acabó su jugo que toma de manzana. Ya compré algunas cosas. Compré una papaya, manzanas, fruta más que nada porque come mucha frutita. Gracias. A ver, aquí me va guiando mi renito y llevándome mi trineo. Y se quiere subir al carro de Batman. Aquí, mira, súbete. No se quiere quitar las orejas. A ver, te ayudo. Es que pusieran este carrito aquí, amigos, miren. Tú, tú. Déjenlo, subo. Bueno, nosotros seguimos haciendo tiempo aquí en el centro comercial porque a las 5 se van los albañiles. Entonces hay mucho ruido todavía y prefiero estar mejor aquí o estar en la casa con el ruidero. Entonces, Edencito está feliz viendo los juguetes. Entonces vamos a pasar un ratito aquí. Me salió el papá. Un montón de juguetes. Como ya viene la temporada de regalos y luego viene el reyes. No, pues ahorita hasta descuentos hay. Es buen tiempo para comprar antes de que empiecen todo el alborotarse. Miren, 329. Precio de rebaja, 259. Está bien. Está muy emocionado. A él le gustan muñecos tanto de niña como de niños. A él no le importa. A él puede jugar tanto con nenucos como con carritos. Le emocionó ver a estos. Recuerdo que estos eran muy populares a mi edad. Los Kavash Patch Kids. Que tienen estos cachetitos así gorditos. Así estaba mi gordito cuando nací. Me recordaba mucho a estos. Ese es el bebé. Es un bebé. Se parece a él en sí. Se parece a la mano. Y aquí hay otros parecidos, pero no son los mismos. Oh, guállate. Como que tiene manita de bola. O sea, ni siquiera tiene forma a la mano. Muy chistosos. Mira esos de arriba. Ay. Están muy chistosos. ¿Qué haces, mi amor? Le está oliendo el pie. ¿Le hueles el pie al bebé? Guácala. Guácala. Que a veces se tienden así. Ay, no. Qué hermosos. Mami, ven acá. Ahí voy, mi amor. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Una babá abuel. Qué amable. Ay, sí. Le encantan a Eden los animales. Madre, venden la tirita para poner a tu muñeco, a tu nenuco. Ella trae aquí el jabón, la esponja, el shampoo. Así como la tina donde se baña, Eden. Qué padre. Ay, no. Si hubiera todo esto cuando hubiera habido. Todo esto cuando yo era niña, me hubiera vuelto loca con todo. No solo con las Barbies. Porque yo con las Barbies y las Poli Pocket era feliz. Ay, un montón. Y un montón de carriolas para todas las nenas que cuando crezcan quieren ser mamás. Órale. Un montón de carriolas rosas. Mira esta. Miren. No, esta sí es como un nivel VIP. Miren esta carriola para niña. Y hasta la cuna para el bebé. ¿Cuánto cuesta esto? Sí, ya. Mil setecientos. Es lo que cuesta una carriola normal, sencilla para ver. No de juguete. Qué onda. Miren. Súper. Creo que he dado como 50 vueltas en los pasillos de juguetería. Pero Denecito sigue muy emocionado viendo los juguetes. Entonces para mí está bien para que sirva que se cansa. Y ya llega cansadito a la casa. Ya andamos los baños y ya se duerme. Y así mami también descansa un ratito. Y pues bueno. Ya hice algunas compras. Llevo también papel de baño. Ya cool. Unas cositas que le hacían falta a Eden. Quiero pasar también a comprarle más calzoncitos. Porque los que ya tiene. Pues ya le van quedando apretados. Entonces necesito comprarle más. Y Eden me está jalando la. Me está jalando el carrito. Que quiere seguir viendo más juguetes. Y pues bueno. Son ahorita como 3 y media, 4 de la tarde. Falta una hora para que se vayan los albañiles. Entonces vamos a seguir otro ratito aquí en el centro. Aquí en el Walmart. Ya estamos en casa amigos. Regresamos. Comimos. Estoy platicando con mi mamá. Hola amigos. Hola amigos. Ya regresamos. Y ahora sigue con mucha energía. Como pueden ver. Me siento toda grasosa. Somos de regalos. Ay. ¿Viste muchos regalos? Sí. Bueno. Pues Eden ya estuvo viendo qué es lo que le va a pedir a Santa. Y si se porta bien, Santa se lo va a traer. Pero si Edencita no se porta bien, Santa Claus no le va a traer ningún regalo. Bueno. Pues ya avanzaron más en la construcción de la casa. Ahorita les voy a mostrar lo que han hecho los albañiles. La verdad que no era lo que nosotros esperábamos. La verdad lo que teníamos en mente. Ahorita ya nada más voy a arreglar ropa que tengo aquí. Que la ve de Eden. La voy a meter a su lugar. Y ya prácticamente eso fue lo que hice el día de hoy. Llevar a Eden a la escuela. Fuimos de compras. Regresamos, comimos, jugamos. Ahorita lo voy a meter a bañar. Y ya a descansar. Me voy a poner a editar el blog. Porque pues son blogmas. Y los blogmas son seguiditos amigos. Así que voy a tratar de hacer lo mejor posible. Esperemos que en esta ocasión si nos salgan. En la escuela nos prestaron este libro para leerles a los niños. Un libro diferente cada semana. Entonces nos tocó en esta ocasión el libro. No, Tito, no. Y a Eden le encantó el libro. Que me hace que se lo lea más de 50 veces cada noche. Entonces esta semana no me trae con el libro. Vamos a leer. Oye, se me hacen conocidas esas chanclas, ¿eh? ¿Dónde están las tuyas? ¿Dónde están tus chanclas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se quitan las chanclas este bebé? Esa maña de mí no la agarro. Ni de Yeka. No vean mis uñas porque todavía no me las he desprintado, amigos. ¡Qué horror! ¡Qué feas! Ahorita voy a agarrar la acetona y ya me las voy a quitar. Este, Eden, ya. Vamos a leer el libro. Amigos, bienvenidos a otro nuevo día. Como pueden escuchar, hay mucho ruido afuera. Pero les quiero contar rápido qué estamos haciendo rápido. Sí, mi amor, hay mucho ruido, ¿verdad? Sí, no vayas a pintar aquí. Pinta en tu cuaderno nada más. Pues, en la mañana me puse a limpiar el piso. Ahorita ya entró otra piedrita de lo que están trabajando allá afuera. Puse un trapeador, pero aún así se pasan las piedritas. Pues, en la mañana lo que hice fue barrer, trapear toda esta parte de aquí. Quité sábanas. El edredón, este lo voy a meter después ya que se sequen las sábanas y todo lo demás. Y acabé de desayunar en lo que le subí el blog. Estuve desayunando junto con Eden. Huevito y eso. Aparte, él quiso comer choco crispies. Y por acá tengo manzanas y otras frutas que compramos ayer en el Walmart. Y vamos a esperar a que el maestro deje de trabajar ahí en la cocina para poder llevar todo esto allá. Como les digo, ahorita que termina el maestro de trabajar ahí, voy a salir a atender lo que ya puse a lavar. Seguro ya acabó la lavadora. Y subo esta también para darle una lavada. Ya los saludo de frente. Apenas acaban de terminar los maestros de lo de la remodelación de la casa. Empezaron a hacer algo ahí en la cocina. Mi mamá decidió mejor llevarse a Eden porque hoy no tuvo clases. Se lo llevó a su cita. Así que yo me quedé aquí por si los maestros necesitaban algo o así. Y ahorita ya terminaron. Voy a tomar fotos para mandárselo al arquitecta. Y lo que estoy haciendo ahorita es ordenar mi ropa. Porque quiero poner orden en este closet. Que a veces saco las cosas así. Y todo se me viene encima. Entonces voy a poner orden en mi ropa. Miren esto. Aquí, en esta parte de aquí. Tengo, pues, pongo bolsas. Pongo así como que todo de rápido. Entonces esto de aquí lo quiero ordenar. Aquí tengo más ropa. Y más ropa abajo. Entonces, sí. Quiero poner orden aquí en el armario. Quiero vender unos vestidos que ya no me pongo. Entonces los voy a publicar. Sé que hay una página aquí en México que se llama Got Trendy. Que era algo así. Entonces voy a ver si los vendo por ahí. O los publico por Facebook. Entonces voy a hacer eso. Que tenía pendiente. Porque pues nada más los tengo ahí. Listo, amigos. Ya por aquí ya puse un poquito de orden. Ya doblé todo. Ya saqué ropa que la verdad ya no me pongo. Puse la ropa que ya no me voy a poner. La puse aquí. Estos leggings de Sara. Que se acuerdan que les dije que ya tenía un montón. Un montón. Miren, ya está cómo está el elástico. O sea, yo hasta que ya no está la ropa así ya. Me deshago de ya. Y estas camisas también ya están como muy, muy guangas. Ya no me gustaron. Esta, esta. Y qué más. Estos shorts que miren. Ya están bien descoloridos. Estos shorts que los ocupé para pintar. Y pues se pintaron. Y ya no los voy a poner. Estos de... Estos son unos jeans de... Ah, pues justo los de Vanity que se hicieron bien feos. Pues ya. Adiós. Y estos también que ya están súper desgastados. De... ¿Qué son? De Verska. Estos de Verska que ya también están bien desgastados. Todo esto. Adiós. Y tengo por acá estas blusitas. Que estas todavía las estoy pensando. Esta, esta y de esta. Esta, esta ni siquiera es mía. Con razón dije, esta no me acuerdo. Pero esta es de mi mamá. Esta es de mi mamá porque está aquí. Y estos leggings que no me gustó la textura. Y ahora lo que estoy haciendo es doblar la ropita de Eden. Ya me falta casi nada para terminar. Estoy poniendo todo, todo en orden. Sus camisitas. Al igual estoy sacando ropita que ya no le queda. Ropita que ya puedo donar o la puedo regalar. O a ver qué hago con esa ropita. Y ordené comida para mi mamá. Eh, porque pues ya vienen de regreso. Edencito comió algo antes de irse. Entonces no trae tanta hambre. Miren, parece el túnel. Parece un pasillo ahí medio extraño. Así quedó la sala el día de hoy. Miren, pelaron todo lo de la cocina. Ya pusieron lo, las, pusieron las varillas en esta parte de aquí. Ahí está el cascajo. Como dejaron esa bolsa. Y pues acá tenemos todo este reguero, amigos. Miren nada más cómo está todo. Pero bueno, voy ahorita a darle una barridita. Y ahorita los veo. Pues ya llegó mi mamá con Eden. Y de paso trajeron unas gorditas. De todos modos, yo ya pedí algo de casa de Toño. Pedí unas flautas. Porque sé que a mi mamá le gustan. Y yo también me pedí unas para cenar. Y estas, pues no sé si mi mamá las quiere comer ahorita. En lo que llegue el pedido. Porque sí se va a tardar un poco. Porque es hora pico. Y aparte viernes. Entonces tal vez que se coma una gordita. Pues ya llegaron los paseadores. Anduvieron de vagos estos. Mi mamá tuvo una cita con el doctor. Y pues ya no se pudo quedar. Así que pues yo me quedé aquí supervisando. A los señores que están trabajando lo de la remodelación. Y pues ya se fueron. Limpié todo esto. Ya jalamos. Le pedí a mi mamá de comer. Porque ya traía mucha hambre. Pues bueno amigos. Ahora sí vamos a darle al mostacho. Porque ya tenemos hambre. Estoy muerta de hambre. Miren ya son. Son seis y media. Veinticinco para las siete. Y yo no he comido. Desayuné con. Con mi maestro. Porque hoy nada más vino. Uno. Uno de ellos. El otro lo va a castigar mañana. El otro le voy a poner tache. Y con el que vino. ¿A qué horas almorzamos? Eran como las ocho de la mañana. Igual las ocho. Era las ocho de la mañana. Ajá. Hasta ahorita a las seis de la tarde. Y bajé de peso en consulta. Cada que voy a la consulta cada mes me pesan. Y he estado bajando, bajando de peso. Pues es que no hemos comido bien mamá. Pues como si no tenemos cocina. ¿Cómo no vamos a bajar de peso? No, pero aunque cocinemos. Aunque cocinemos he estado bajando de peso. Sí, pues estás haciendo dieta intermitente porque comemos como hasta las cinco, seis. En lugar de la una, las dos comes hasta las seis. Entonces eso es como la dieta intermitente, ¿no? Que le llaman. Y nos dieron las dos y las seis. Por ejemplo. Sí, dicen que sí bajas de peso con eso. Entonces deberíamos, por ejemplo. Bueno, tú ahorita que tienes a tus maestros desayunas con ellos. Pero se puede desayunar como a las once, doce, como hace mi abuelita. Ay, no, pero la tripa sufre mucho. O Lalo, a mí Lalo me dice, ¿sabes qué? Ya estuvo. ¿Qué te pasa? Yo no estoy a dieta, la que está a dieta eres tú. Y empieza mi lombriz, ¿saben con qué? Cuando me tomo mi pastilla para la tiroides. La reactivas. Empieza. Se empieza a programar mi organismo. Es que ya está, ya está mi lombriz hecha así. Le doy la lombriz, le doy a Lalo la pastilla de la que tomo para la tiroides. Tengo que dejar pasar cierto tiempo como para poder echarle la tripa. Y empieza. Ay, tú. Ay, ya vas a empezar, déjame dormir. Y ya no me deja dormir porque me la tomo muy temprano. Y me quiero volver a conseguir el sueño y me dice, Tómala. Tengo hambre, échale. ¿Dónde está mi cafecito y mi pan? Así. Y mi rosca. Así. Así yo. Así yo, pero a mí me pasa en el lugar de la mañana. Pero a Erika, ¿qué le pasa? Esa está más fregada que otra cosa porque es en la noche. Ay, sí, mi amor. Ella es en la noche. Ella le da la lombriz en la noche y a mí en la mañana. A mí me levanta mi lombriz a las 11. O sea, yo me duermo a las, trato de dormirme temprano. Comida, mami. Bebé, bebé, diez, porque pues me levanto a dejar a él en temprano. Y me quiere levantar Lalo a las 11, 12, una a comer. A comer. Y sí te levanta. Y me levanta porque mi mamá encuentra los esqueletos. Y yo no ceno yo en la mañana. A mí temprano está. Sí, así es. Pero bueno. Provecho. Provecho a los que están comiendo. Díganos a qué hora los despierta la lombriz. Y Lalo. Dígase Lalo a comer. Bueno, a ver, enséñanos tus estas. Fíjense que pedimos. Pues la que estoy de las dos son igual. Ah, sí. Pedimos flautas. Flautas en México es tortilla con, puede ser de pollo o de carne. Puede ser llena de papa. O de papa. A nosotras nos gusta de carne. Y la pedimos de la tienda, de un restaurante que se llama Casa de Toño. Que ahorita con ese restaurante hay una polémica. Polémica. Yo creo los quieren tumbar porque hay como que otro restaurante que abrió similar y ya le están copiando. Ah, le andan echando cacayecas. Ajá, sí, 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 sí. Entonces están diciendo que Casa de Toño, esos dicen ellos, no es que yo esté diciendo, es lo que están pasando en las noticias y en las redes sociales y es lo que pues yo he leído. Dícese en los chismes que en Casa de Toño tratan mal a los trabajadores, que les hacen pagar por su uniforme, que reciclan el pozole. Reciclan el pozole que es lo que yo como cuando voy. Ay, que reciclan el pozole. Imagínate, te estás comiendo el pozole de Juanito que no se lo terminó y le echó sus babas ahí. Eso sí me da cosa. Pero, pensándolo bien, no creo que un restaurante tan, o sea, que tiene tantos años ya y que tiene muy buena fama, haga eso. No creo, la verdad. Pero bueno, solamente los que saben en restaurantes saben las malas mañas que hay y yo sé muy bien porque yo trabajé en Kentucky Fried Chicken y mejor no les digo lo que yo vi. Y pues bueno, ya vamos a comer ahora sí. Váyanme dejando su like, por favor, en el blog para que así nos apoyen, para que lleguemos a más personal. Si este video llegue a más, a más gente y pues sean a la familia más grande. Los voy a dejar aquí porque también Edencito ya está que ya quiere que mami deje de grabar, ¿verdad? Ay, extraño este mami. ¿Qué? Se enoja cuando mami grabe. Se enoja porque le quito toda la atención. Bueno, provecho. A ver, Eden según nos está ayudando a barrer y abuelita ya sacó la donna. Dijo, es que pues hay que subir los kilos que perdimos nomás. Mira, ay papacito, gracias mi amor. Este está bien amargo. La mamá se está tomando, se está tomando un este, ¿cómo se llama? Me mandaron este, así, proflox. Ay, qué. ¿Qué nombre? Un medicamento. Ciproflox, sacino. Algo así. Porque ahorita tiene una dolencia la abuelita. Y está tomando una infusión de té de palo de no sé qué cosa. Palo azul. Pero ya no sé cuántos días lo dejó. Y miren. Uno. ¿Uno? Un día. ¿Y eso me quieres dar a mí de amargo? No, pero es que no, no sabe a nada. Pero yo creo que como se concentró mucho. Y ahorita se la tomó. Ay, pero me jaló los pelos así. Y está bien amargo. Esa de mentada de aquellas. Ay, no, guay. ¿Qué se la acabó? Yo se la acabó. Le llamó la atención. Le dije, aquí se agarró una mordida de la donna. ¿Para que se me quitará? No, 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 ¿qué? Y le estoy dando la mordida a mi donna y viene el nene como son sus preferidas. Y qué cliente hizo, vino a ponerle sobre mi guota a mi donna. ¿Cómo es eso? Es mía. ¿Vas a querer más donna o ya no? Sí. Esa nunca le dice que no es una donna de chocolate. Y pues estábamos diciendo que hay que comprar más porque esta sí me funcionó, ¿eh? Para la gripa y la de Erogil. Sí. Nos funcionó mal a las dos porque ya llevamos dos semanas que no nos enfermamos y eso es un milagro. Entonces ahorita me voy a tomar una ampolleta. El que está empezando a querer toser. A querer toser. Cuando empiezo a toser ya es que hay algo raro. Y ya se me fregó el termostato. Entonces, este, dice abuelita, mañana voy a pedir de la farmacia otro porque, otra cajita porque ya nos la acabamos para la siguiente semana y ya no va a haber. Porque esta yo la compré. Ya no la acabamos. Dice abuelita, yo compro la que sigue. Mire. Esa es la última. Esta es la última. Te la va a chutar Erika. Y este, dice abuelita, voy a también pedir mi, mi. Me vas a echar de esta vez. Voy a pedir mi agua destilada porque mi mamá usa una maquinita. Para la CEPAP. Ajá. Porque tiene ahorita, ¿cómo se puede explicar? Apnea del sueño. Apnea del sueño. Entonces le dan una maquinita y en esa maquinita le tiene que echar el agua destilada. Que es como un oxígeno, ¿no? ¿Se podría decir? Que es como algo para respirar. Oxígeno, la máquina produce oxígeno con el agua destilada. Pero en mi cansancio de al tier, en mi agotamiento en la noche, y en su casa, en mi closet, el último día que compré las aguas destiladas, pedí cuatro botellas porque están así, son de litro y medio me parece. Y dije, las voy a poner aquí donde no me estorben mucho. No, bebé. Pero qué día, no sé quién. Ah, que me inyectaron porque estuve con la gripa. Ah, es cierto. Agarré, pues tenía el bote grande también desde el mismo tamaño y del mismo, de la misma forma. Es el bote del alcohol. Háganle un bote que decía alcohol y el otro agua destilada. No te podías dar cuenta en la noche cuál era cuál. Y que le pongo según yo mi agua destilada a mí de este que le pongo aquí. Y la noche que le da. Y bien, sí. Se le quemaron todos los virus que traía a mi mamá y se le achicharon. Pero fue un jalón nada más que cuando se cierra eso se, como que con presión y respira. Cuando me conté casi me hice de la pipí. Ay, imagínense. Y ahorita se está burlando de mí. Esa es mi tío, yo. Sí, hijo, ¿tú crees? Ay, no. Bueno, y me veo rara porque no me pinté ahora. Casi no se maquilló. No me maquillé nada más. Pero usted te ve bien la piel. No traigo maquillaje, no. Me puse cremita. Buen cutis. Y un poco de bilet. Ya. Pues sí. Ya, ahorita ya es la hora de recoger. Vamos a recoger. Ya es la hora cuchicuchita. Ay, ya nos vamos a dormir. El tencito está encuerando la almohada esta de acá. No se me quita lo amargo. Tómate más. Sí, yo ahorita voy a ir. Pues bueno, amigos. Ok. Ya nos vamos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué haces? ¿Le estás arreglando su cabello, abuelita? Ah. Le está dando masaje. Masaje. Uy. Muchas gracias, nene. Dije, sabes que llegamos cansados de la calle, ¿verdad, hijo? Con la palita. Sí. Siempre que se va con la abuelita, no la suelta, ¿eh? De regreso. La trae jugueteando. Hasta que cansa la abuelita. Hace travesuras conmigo también. Hace travesuras. Se emociona que se va con la abuelita. Ajá. ¿Ya dijo? Listo. ¿Ya quedó? Ya quedó. Muy bien. Y ya me pusiste gel también, ¿verdad? ¿Ya? Ya. ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? Pero poquito, poquito. Un poquito, poquito. Está bien. Le falta poquito. Bueno. Chiquitín. Lo siento, abuelita. Ahí los dejo. Yo me voy a dormir. Con permiso. Te dejo la estética. Adiós. Adiós. Buenas noches. Mami, no puedes. No te vayas. No puedes. No te vayas. Se me agarra aquí de conejita de Indy. Me agarra. No me puedo ir. Aquí, aquí. Quédate. Aquí, quédate. Ya ves que no te puedo decir. Sí, híjole. Así es. Que dice que tengo cabello gronde. Gronde, gronde. Ay, no. ¿Qué tal? Ya, hoy ya ni limpiamos el piso, amigos. ¿Saben por qué? Porque mañana van a venir a hacer otra vez su desastre. No tiene caso. Vamos a ir a hacer su desastre. Otra vez. A veces decimos, ya, ¿para qué quitamos el polvo si mañana va a estar otra vez igual? No, mañana va a estar otra vez. Pero ya cada vez va a ser menos. Sí, ya menos. Ya mañana. Ya mañana. Mañana van a ponerle la malla a esto. Y el cemento. Y le van a poner el cemento. Y luego van a irse ya a la cocina. Empiezan con la cocina. Muy bien. A ver. Dime, adiós. Ahí va. Ahí va. Cada día va a ser menos polvo. Sí. Buenas noches, amigos. Vayan dejando su like. Ahora sí. Buenas noches. Bye. 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 ¡Gracias!